Quiero Llega el verano y quiero explota de música Yo quiero otra noche De lunes a viernes, las noches llegan con la mejor música Tus programas favoritos y los mejores invitados Emilia, FMK, La China, David Bisbal y mucho más Dije que te olvidé Todos los mediodías te esperamos con mucha diversión Y la información más completa en los 15 mejores desde la playa Y Q Noticias Quiero agradecerles por acompañarme tantos años En enero les festejamos el cumplea Axel, Adrián Dárgelos, Emma Jorvilar, Ciro, Fer de Catupecu, Yandel, Pitbull, Manuel Carrasco, Ricardo Arjona, Pato Sardelli, Wos Y Maluma ¡Moviendo cadera! ¡Párate! Porque llega todo el reggaetón de Yandel en el Luna En su último concierto en Argentina Mucho cariño de parte de Yandel a Leyenda En enero los fines de semana llegan con la mejor música en Quiero Fiesta Los 60 más pedidos En alta Y la mejor programación para vos Y cada día te espera contenido exclusivo de tus artistas preferidos En todas nuestras redes y plataformas ¿Qué onda la gente de Quiero? Acá el Wos Les mando un abrazo enorme y un saludo para todos El verano 2024 va a ser a pura música Baby, yo lo quiero